Hola amigos de Shanna, el día de hoy los invito a acompañarme a conocer los videojuegos que serán lanzados en enero. Weird World, explora los mitos y monstruos de la naturaleza salvaje y primigenia de Europa. Juega como Maya quien llega al antiguo bosque de Bialoguesia para explorar la historia de su familia. Descubre la rabia en un juego de aventuras inspirado en la experiencia del juego de rol, Hombre Lobo el Apocalipsis. Disponible para PC y Nintendo Switch. Scott Pilgrim contra el mundo. Redescubre el querido juego de acción Arcade en 2D, inspirado en los emblemáticos cómics y la película. Juega con tus personajes preferidos, Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills y muchos más. Forma un equipo con tres amigos y enfréntate a oleadas de peligrosos enemigos para derrotar a la liga de los malvados X. Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia. Hitman 3 es una nueva entrega de la saga de aventura y acción protagonizada por el Agente 47, quien regresa en el espectacular cierre de la trilogía de Mundo del Asesinato. Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X y Stadia. Ride 4 es una nueva entrega de la saga de conducción de motocicletas con las mejores marcas en un mundo abierto lleno de eventos que superar. La mejor experiencia posible para los aficionados a las motocicletas, ya que avivará nuestra llama competitiva con cientos de motos, docenas de circuitos y un nuevo nivel de realismo. Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 y Xbox Series X. Cyber Shadow es un juego de plataformas de acción estilo retro en el que debemos liberar al mundo de la amenaza de una nueva forma de vida artificial. Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Sword of the Necromancer. Un RPG de acción con elementos de roguelike en el que Tama debe salvar a Coco derrotando a los 5 jefes guardianes. Convierte a tus enemigos en aliados utilizando los poderes prohibidos de la espada del negromante y ayuda a Tama a alcanzar las profundidades de la mazmorra para conseguir suficiente poder y traer a Coco de entre los muertos. Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One y Switch. The Medium. Conviertes en una medium que vive entre dos mundos, el terrenal y el espiritual. Atormentada por la visión del asesinato de un niño, viajarás a un hotel abandonado en el que hace años tuvo lugar una tragedia inimaginable. Ahí empezará tu aventura en búsqueda de respuestas. Disponible para PC y Xbox Series X. Atelier Ruisa 2. Nuevamente tenemos a Ruisa, quien junto con sus nuevos compañeros se embarcará en una aventura para descifrar los secretos de Lost Legends. Disponible para PC, Playstation 4, Switch y Playstation 5. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda que en Instagram aviso siempre que voy a transmitir algún videojuego. Gracias. Gracias.